Los adultos quieren un mejor país, entonces ya saben, pues voten por Nayib Los niños quieren un mejor país, los jóvenes quieren un mejor país Los adultos quieren un mejor país, entonces, bueno vota por Nayib Así ya suena con inspiración, dicen que el hombre tiene ya también buen corazón Hoy en lo improviso suena ya la voz, si lo elige el pueblo, lo elige Dios Es cierto, lo elige Dios para salvar el país, porque esto se llama el Salvador Por eso que es el talento de la nación, mi país es Salvador, tierra del Torogos Si tú quieres un país muy diferente, pues tienes que votar por el actual presidente Porque ese se preocupa por la gente, y es el que tiene el corazón transparente La realidad, yo te la he contado, más de 30 años también nos han robado Y yo improviso a esta hora, pero ahora el dinero alcanza cuando nadie roba Es cierto, hay que votar por Nayib, y eso es por el bien de nosotros y nuestro país Ey, eso no es sincero, porque como Tony Saka, bueno ellos nos sacaron dinero Por eso con poesía yo me exploto, tratando de hacer poesía mientras soy devoto Claro que en esto no me derroto, porque sabes bien de que en tus manos claramente que está el voto Y así es como lo canto de lunes a lunes, allá en Nicaragua ando oyendo Mauricio Funes Y no improviso, vengo sonando, pero ojalá que presos lo vayan echando Ey, lo que queremos en la calle es un poco de música Ya no que corra nada de sangre, ya no queremos nada de delincuencia Queremos mucha música, arte y un poco más de conciencia Claro, es de conciencia, por eso lo estructuro Aunque el camino sea a veces duro Pero hay algo que es seguro Que Nayib es el único presidente que mire el futuro Y así es como lo canto de lunes a domingo Mientras ya Nayib ahí vestido en turismo Así es como lo canto, suena lo analizo Y queremos que Salvador sea un paraíso Hoy mirar es para ser sincero Por eso improviso, en eso soy un obrero Votar por el presidente, mi hermano, claro desde cero Porque ahora nos envidian hasta los extranjeros Y esto suena y dice hoy Y así es como lo canto, ya con mucha inspiración Fuemos elegidos para componer esta canción Así es como es también Aquí ya se comparte, en todos lados del país Se respira arte Así ya suenan las canciones A toda la gente también muchas bendiciones El improviso, los ritmos, los controlos Saludos a todos los amigos De un solo Esto es para de un solo Dice, dice Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!